Ahora pasemos de los deportes, de nuevo a lo que está sucediendo acá en el colegio En preescolar siempre nos encontramos con clases divertidas, donde los niños aprenden realmente diferente Miren lo que encontró GN News ¿Qué pasaría si en vez de sillas tuviéramos pelotas? Pues en preescolar hay una profesora que hace eso con sus niños, así que si la quieren ver, acompáñenme Gabriela, ¿cómo te parecen las clases con las pelotas? Chéveres porque podemos movernos y también porque podemos jugar Me parecen muy chéveres porque uno puede saltar y jugar con ellas Y profe, ¿en qué se benefician los niños en sentarse en pelotillas? Bueno, los niños se benefician en muchísimas cosas A nivel postural tienen más fuerza en los miembros inferiores, es decir, las piernas Aprenden a controlar los movimientos del tronco, que también es muy importante Evita que los niños se peguen mucho a la hoja, que no tengan un ambiente visual claro ni con mucha luz También evita que los niños estén dispersos a nivel de atención Porque tienen que controlar su cuerpo para mantener el equilibrio Y tienen que estar percibiendo todo lo que pasa alrededor Ya vimos para qué servían las pelotillas, ¿no? ¿No sería genial llevármelas para bachillerato? Además de divertirse, los niños aprenden de una forma diferente Y ahora sigamos con más notas en GM News